Listo. Con estas pequeñas indicaciones dadas, adelante, doctora. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, Conto. Muchas gracias al moderador por el pase y primero quisiera agradecer a CFOCAP por la invitación para poder dictar la clase del día de hoy en lo que respecta al tema de divorcio, que es respecto a la materia del derecho de familia. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que inmiscuye el proceso de divorcio, empezando por su conceptualización, pasando por las causales, trámite y la figura del divorcio por separación de hecho. Nuestra clase va a tener dos tiempos, va a ser el primero el aspecto teórico y luego las preguntas que tengan los estudiantes. Voy a tratar de avanzar el aspecto teórico de manera rápida para que puedan absorber sus preguntas, pero debo recalcarles, por favor, que sus preguntas deben de ser sobre el tema de la clase y en aspectos netamente teóricos. Los casos prácticos, si desean preguntarlos, hay que tratar de hacerlo de una manera bastante corta o sucinta para que todos sus compañeros tengan la posibilidad de preguntar. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar con la clase del día de hoy y voy a compartir la pantalla. Bien, antes de iniciar, voy a indicarles al nuestro tema del día de hoy es el divorcio, pero dentro del divorcio en nuestro temario tenemos el tema el régimen patrimonial y cómo se liquida. Para que nosotros entendamos qué es el régimen patrimonial, vamos a proceder antes de entrar a la figura del divorcio a hablar de lo que es el régimen patrimonial del matrimonio, el cual se va a disolver cuando se dé la figura jurídica del divorcio. Por ello es que primero vamos a hablar del régimen patrimonial. Voy a compartirles aquí esta diapositiva. ¿Me confirma, por favor, el moderador, si se logra ver la diapositiva? Sí, doctora. Perfecto. Bien, entonces, nosotros vamos a estudiar el día de hoy lo que es la institución jurídica del divorcio. Y den, para que se dé un divorcio, anteladamente tiene que existir un matrimonio civil. Y dentro de este matrimonio tiene que existir un régimen patrimonial. ¿Qué es un régimen patrimonial? Puede preguntarse alguno de ustedes. La respuesta es lo siguiente. El régimen patrimonial es el sistema de normas y reglas legales que van a regular el tratamiento de los bienes de los cónyuges. Los bienes de los cónyuges, dependiendo del régimen patrimonial que ellos adopten, se van a dividir en sociedad de gananciales o separación patrimonial. Nuestra legislación peruana, a la fecha, cuando se celebra un matrimonio, tiene o opta por dosis regímenes patrimoniales. El primero, el de sociedad de gananciales, que en palabras simples, es que todos los bienes que adquieran los cónyuges dentro del matrimonio van a formar parte de un bien común, de una sociedad de gananciales. Bien, estos bienes que ellos adquieren dentro del matrimonio no pueden aún estar especificados o identificados respecto a qué porcentaje le corresponde a uno o qué porcentaje le corresponde al otro, ya que en el régimen de sociedad de gananciales los derechos de cada cónyuge son únicamente espectaticios. Por el régimen de sociedad de gananciales, cada cónyuge espectaticiamente tiene el 50% de la sociedad de gananciales. Pero cuando recién podremos nosotros determinar qué es lo que me corresponde de la sociedad de gananciales, será al ponerle fin al matrimonio, ya sea por la figura del divorcio o ya sea por el fallecimiento de uno de los cónyuges. Entonces, teniendo claro que la sociedad de gananciales es un régimen patrimonial, vamos a pasar al siguiente, que es el régimen patrimonial de separación patrimonial. Este régimen de separación patrimonial es un régimen especial, el cual pueden elegir las personas que deseen casarse o los contrayentes y por la figura de la separación patrimonial, cada uno de los contrayentes mantendrá la vigencia de sus derechos, propiedades y bienes. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos dos contrayentes optan por el régimen de separación patrimonial, cada uno de ellos mantendrá su patrimonio. No existirá un patrimonio en común, sino cada uno de ellos, a medida que decida incrementar su patrimonio, estará incrementando un patrimonio individual, ya sea del varón o la mujer. Bajo el régimen de separación patrimonial, no existe sociedad de gananciales, no existe un bien común entre ambos cónyuges, ya que cada uno mantendrá su patrimonio de manera individual. Para que entre en vigencia este régimen patrimonial de separación de patrimonios, los contrayentes, antes de celebrar el matrimonio, deberán de suscribir una escritura pública por la cual opten por este régimen patrimonial. En caso los contrayentes no señalen qué régimen patrimonial desean para su matrimonio, por defecto se les aplica el régimen de sociedad de gananciales. Dicho esto, nosotros podemos concluir que para celebrar un matrimonio existen dos regímenes de patrimonios, que es el primero de sociedad de gananciales, donde debe existir un fondo mutuo, donde van a existir bienes en conjunto entre los cónyuges, y el segundo régimen, el de separación patrimonial, por el cual los cónyuges van a mantener su patrimonio autónomo. Bien, entonces, ya cuando nosotros sabemos lo que son los regímenes patrimoniales del matrimonio, vamos a pasar a hablar de nuestro tema del día de hoy, que es específicamente el divorcio, que está para compartirles nuestro matrimonio. Bien, entonces, como yo les iba diciendo, vamos a compartir esto. Vamos a compartir esto. Perfecto. Y vamos a agrandar nuestra pantalla para que puedan ver ustedes la diapositiva. Perfecto. Entonces, nosotros estábamos hablando de lo que es la existencia de un matrimonio previo a lo que va a ser el divorcio, porque el divorcio únicamente se dará cuando exista un matrimonio civil válido. Ahora, nosotros sabemos que la constitución política del país protege lo que es la familia, y como tal, protege el matrimonio. La constitución política de 1993, que es la actual, protege al matrimonio en su artículo 4, ya que nos señala que el Estado y la comunidad peruana protegerán especialmente al niño, niña y adolescente, a la madre y al anciano en situación del abandono, pero también protegerán a la familia y promoverán el matrimonio. También existe y promueve que se respete la disolución del matrimonio dependiendo de las causales reguladas por la ley. Vamos a partir que los deberes del matrimonio son específicamente los más importantes tres. Tenemos el deber de fidelidad, de asistencia mutua y de cohabitación. Y es cuando se incumple o se vulnera alguno de estos tres deberes es que puedan surgir lo que son las causales del divorcio. No queremos decir que solo existen tres causales, porque las causales son doce, como lo vamos a estudiar el día de hoy. Pero estos tres deberes del matrimonio van a tener que ver directamente con las causales del divorcio y le van a dar paso a esta institución jurídica. Dicho esto, vamos a empezar con lo que entendemos por divorcio. ¿Cuál es su concepto? ¿Qué noción nosotros tenemos de esta institución jurídica? De acuerdo al artículo 348, el divorcio disuelve el vínculo matrimonial. Por ello, la necesidad de que exista, previo a la celebración de un divorcio, un matrimonio. El divorcio es la disolución del matrimonio de los esposos en vida. No hay forma de divorciarse de una persona fallecida. Únicamente la institución del divorcio procede entre dos personas con vida. Tal disolución corresponde a una necesidad práctica, ya que en la realidad lo que los cónyuges buscan es volver a su estado anterior, que sería el tener la soltería. Pero dentro de nuestro estado civil, una persona casada que se divorcia ya no vuelve a ser soltero, sino que pasa a ser de condición o estado civil divorciado. Entonces, vamos a nosotros a hablar o conceptualizar a lo que es el divorcio en palabras del doctor Cornejo Chávez, que señala que el divorcio es aquel trámite más o menos lato. ¿Por qué lato? Porque va a ir en un proceso judicial, por el cual los cónyuges obtienen la declaración de que su matrimonio ha terminado y que pueden, en consecuencia, contraer otro. ¿Qué quieren decir estas palabras del doctor Cornejo? Nos habla de que el divorcio será aquel trámite más o menos lato. Nosotros entendemos por proceso o trámite lato a aquel proceso que tiene estadio probatorio. ¿Bien? Entonces, lo relacionamos con el proceso de conocimiento, que es el proceso en el cual se tramita el divorcio. Ahora bien, por este proceso, los cónyuges obtienen una declaración de fin de su matrimonio y les da la posibilidad de que puedan contraer uno nuevo. Entonces, nosotros podríamos decir que el divorcio es aquella institución del derecho de familia que pone fin al vínculo matrimonial y con él a todos los derechos y obligaciones emergentes de tal unión, por haberse incurrido en la causal prevista por ley, permitiéndole a los cónyuges, o ahora ya ex cónyuges, contraer nupcias nuevamente. Ahora, dentro de nuestra legislación, nosotros tenemos lo que son las clases de divorcio, que están más o menos relacionadas a los motivos por el cual se va a dar esta institución jurídica. Y dentro de las causales que nosotros tenemos en el artículo 333, que va de la causal 1 a la 12, existen infinidad de motivos por los cuales se va a dar esta institución jurídica. Pero nuestra doctrina ha separado el divorcio y lo ha catalogado en divorcio-remedio y divorcio-sanción. Estos dos sistemas imperantes en nuestra legislación, que denominan el divorcio-sanción y el divorcio-remedio, los van a diferenciar a fin de que nosotros podamos ver las causales como una consecuencia de los actos que han cometido los cónyuges. La diferencia sustancial entre el divorcio-sanción y el divorcio-remedio reside en que el divorcio-sanción tiene como causa un conflicto. ¿Bien? Mientras que el divorcio-remedio es el conflicto en sí. En el divorcio-sanción, uno de los cónyuges ha cometido un acto culposo que se encuentra previsto normativamente. En cambio, en el divorcio-remedio son los propios cónyuges quienes por mutuo acuerdo deciden que no pueden continuar más con la relación. O incluso, por decisión propia, pueden señalar que no desean continuar con el matrimonio. Al divorcio-sancionador se le denomina también divorcio subjetivo o de culpa de uno de los cónyuges. En tanto, el divorcio-remedio se denomina como divorcio objetivo. Y sus causales se sustentan objetivamente en alguna decisión propia o conjunta de los cónyuges. Las causales del divorcio en nuestro Código Civil en su mayoría son subjetivas. ¿Por qué? Porque son una sanción a la conducta de uno de los cónyuges. Las causales del 1 al 10 van en esta línea de subjetividad. Sin embargo, en la minoría tenemos a las causales objetivas que únicamente es la causal 11 y 12 en las cuales no media culpa de las partes sino un acuerdo mutuo o una causal de tipo genérico. Entonces, para más o menos ir concluyendo en este tema del divorcio-remedio y sanción debemos entender que el divorcio-remedio será aquel que como su mismo nombre dice dará remedio a la situación actual de estos cónyuges. En cambio, el divorcio-sanción lo que busca es sancionar una conducta indebida de los cónyuges quienes han alterado o vulnerado alguno de los deberes del matrimonio. Por eso es que al inicio les decía son deberes del matrimonio la cohabitación, la fidelidad y el respeto. Si uno de ellos se ha vulnerado entonces estaremos hablando del divorcio-sanción. En cambio, podemos hablar del divorcio-remedio cuando se ha dado una circunstancia en el matrimonio que no permite que esta continúe. O el tipo que se va a invocar o en el cual se va a encuadrar nuestra causal es una de tipo genérico como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles serán las causales del divorcio? En nuestra legislación las causales del divorcio están establecidas en el artículo trescientos treinta y tres del inciso uno al doce. ¿Qué entendemos por causales del divorcio? Por causales entendemos que son aquellas conductas que tienen uno o ambos cónyuges las cuales son entendidas como antijurídicas y atentan contra la paz y tranquilidad conyugal. Entonces, podemos entender que es una causal de divorcio todo acto u omisión dolosa o culposa imputable a uno de los cónyuges quien daña la confianza y el respeto matrimonial permitiendo que el cónyuge inocente o el cónyuge afectado pueda utilizarla como sustento para requerir el divorcio. Ahora bien, ¿cuáles son las causales? Como les decía, el artículo trescientos treinta y tres las enumera. Tenemos como primera causal al adulterio, como segunda causal la violencia física o psicológica que el juez apreciará según las circunstancias. Como tercera causal el atentado contra la vida del cónyuge. Como cuarta causal tenemos la injuria grave. Como quinta causal el abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda ese mismo plazo. La conducta como sexta causal la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común de los cónyuges. Como séptima causal el uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía salvo lo dispuesto en el artículo trescientos cuarenta y siete. Como octava causal la enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de celebrado el matrimonio. Como novena causal la homosexualidad sobreviniente al matrimonio. Como décima causal la condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor a dos años impuesta después de la celebración del matrimonio. Como onceava causal la imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en el proceso judicial. Y como doceava causal la separación de hecho de los cónyuges durante un periodo ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será duplicado a cuatro años si los cónyuges tuvieran hijos menores de edad. Estas son las doce causales de divorcio y procederemos a desmembrar alguna de ellas para más o menos poder entender cuándo podemos invocarlas. A ver qué está pasando aquí. Aquí les he traído este cuadrito que más o menos está referido a la causal del divorcio y el deber incumplido por alguno de los cónyuges. Por ejemplo si nosotros vamos a invocar la causal de adulterio tenemos que el deber incumplido por uno de los cónyuges es el deber de fidelidad. Si hablamos de la causal de violencia física o psicológica atentado contra la vida o injuria grave estamos vulnerando el deber del respeto mutuo. Si nosotros hablamos del abandono injustificado de la casa conyugal estamos incumpliendo el deber de cohabitación asistencia y participación así como el de cooperación en el hogar conyugal. Si hablamos nosotros de la causal de conducta deshonrosa también hablaremos del deber incumplido del respeto mutuo. Si hablamos del uso de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía hablaremos del deber incumplido de cohabitación asistencia y respeto mutuo. Si hablamos de la causal de enfermedad grave de transmisión sexual estaremos incumpliendo el deber de cohabitación asistencia y respeto mutuo. Si hablamos de la causal de homosexualidad sobreviniente a la celebración del matrimonio estamos incumpliendo el deber de respeto mutuo. Si hablamos de la causal de condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor a dos años estamos incumpliendo el deber de cohabitación asistencia participación respeto mutuo y cooperación en el gobierno del hogar. Si nosotros hablamos de esta causal la más común e invocada en los procesos que es la de imposibilidad de hacer vida en común estamos incumpliendo el deber de respeto mutuo. Y si hablamos finalmente de la causal de separación de hecho estamos incumpliendo también los deberes de cohabitación asistencia participación y cooperación en el gobierno del hogar. Dicho esto vamos a pasar ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? está un poco lento mi internet me van a disculpar no pasa la diapositiva ahí está vamos a hablar de nuestra primera causal que es la causal del adulterio ¿qué entendemos nosotros por adulterio? etimológicamente la voz adulterio deriva del latín ad alterius torum ire que significa andar en lecho ajeno a decir de la doctrina el adulterio constituye la violación de una obligación esencial del matrimonio que es la fidelidad sin embargo no cualquier acto de fidelidad podrá configurar adulterio si bien es cierto en su voz etimológica nos dice que es andar en lecho ajeno y nos dice que el adulterio violará una obligación esencial del matrimonio que es la fidelidad no cualquier acto de infidelidad podrá ser configurado para poder invocar esta causal ya que nuestros tribunales exigen para su tipificación lo que es el acceso carnal de uno de los cónyuges con otra persona en términos generales se entiende por adulterio a la unión sexual de un hombre con una mujer casados con quien no es su cónyuge se trata por ello de una unión sexual ilegítima por cuanto va a vulnerar el deber de fidelidad recíproco que se deben los esposos para hablar de esta causal vamos a invocar a la casación mil setecientos cuarenta y cuatro del año dos mil santa que ha sido emitida por la sala civil transitoria la cual señala que existen dos elementos que se requieren para la concurrencia del adulterio como causal del divorcio se necesita el primer elemento que es el elemento objetivo ¿cuál sería la cópula sexual del cónyuge con persona distinta a su cónyuge y tenemos un segundo elemento que es el elemento subjetivo que es la intencionalidad de este cónyuge quien consciente y deliberadamente va a violar el deber de fidelidad que ha presentado o que ha declarado al momento de celebrar su matrimonio porque nosotros debemos de señalar que aquella persona que celebra el matrimonio por voluntad propia bien se debe y se obliga bien a asumir derechos y obligaciones así como también deberes entonces aquella persona que celebra un matrimonio adquiere el deber de fidelidad recíproco a su pareja entonces el adulterio lo que en su elemento subjetivo nos habla de la intencionalidad consciente y deliberada de este cónyuge que a sabiendas de su deber de fidelidad decide irrumpirlo incumplirlo o vulnerado bien entonces con este acto de vulneración al deber de fidelidad se configura lo que es la figura del adulterio vamos a avanzar a la siguiente causal de divorcio que es la causal de violencia física o psicológica que el juez apreciará según las circunstancias que entendemos nosotros por violencia física y psicológica primero por violencia física entenderemos a toda acción destinada a causar un daño en la integridad física y salud de una persona y que en la generalidad de los casos dejan huellas visibles o perceptibles por los sentidos el daño físico puede comprender heridas contusas heridas cortantes punzocortantes equimosis tumefacciones escoriaciones hemorragias entre otros es decir son aquellas agresiones que van a ser percibidas por nuestros sentidos por otro lado nosotros tenemos a lo que es la violencia psicológica que será toda acción u omisión encaminada a intimidar a temorizar humillar desvaloralizar causar inseguridad personal al otro cónyuge a través de frases acciones físicas indirectas bien que quiere decir que por la violencia psicológica se genera una intimidación se busca atemorizar causar inseguridad personal al otro cónyuge en general estamos hablando de lo que es una agresión emocional o afectiva la cual va a ser ejercida por uno de los cónyuges respecto al otro y casi siempre está derivado de la distribución de poder en el hogar avanzamos y vamos a hablar de lo que dice la casación cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro dos mil once Cajamarca que ha sido emitida por la sala civil transitoria y nos dice que las circunstancias en las que vive el actor el esposo con la esposa demandada hacen imposible continuar o reanudar la vida en común en razón que la demandada comete excesivos abusos contra el demandante al no permitirle el ingreso a su hogar conyugal y haber sido víctima de violencia física las agresiones a que hace mención el demandante si bien constituyen la causal de violencia física o psicológica también dentro de un contexto familiar y de pareja pueden ser consideradas como imposibilidad de hacer vida en común demostrando con ello hechos violatorios a los deberes matrimoniales que impiden hacer vida en común y de forma armoniosa esta casación porque la he señalado en nuestra diapositiva porque esta casación nos permite evidenciar que cuando existe violencia física o psicológica no sólo podré amparar mi demanda de divorcio en esta causal sino que la podré conjugar con la causal de imposibilidad de hacer vida en común esto que significa que cualquier causal que tú decidas invocar en tu demanda de divorcio dependiendo del caso concreto podrá ser conjugada con la causal de imposibilidad de hacer vida en común no significa que sólo puedo demandar por una causal no puedo demandar por varias causales dependiendo de cada caso avanzamos y pasaremos a lo que es la causal de injuria grave que haga insoportable la vida en común para enmarcarnos en esta causal debemos entender primero qué es injuria entonces vamos a contextualizar que se entiende por injuria a toda ofensa menoscabo o afrenta de un cónyuge hacia el otro puede constituir injuria lo que son palabras actitudes conductas que en general busquen agraviar a uno de los cónyuges pueden provenir del esposo o de un tercero consintiéndolo aquel o referirse a una persona de uno de los esposos o a su familia o sus costumbres o a su forma de ser o sentir de ahí la amplitud que tiene la aplicación de esta causal que constituye una suerte de causal residual las injurias graves constituyen entonces una violación de los deberes que nacen del matrimonio o constituyen o demuestran indignidad de su autor haciendo insoportable la vida en común en tanto la jurisprudencia nacional ha definido lo que es la injuria grave como toda ofensa inexcusable al honor y la dignidad del cónyuge producida de forma intencional y reiterada por el cónyuge ofensor haciendo insoportable la vida en común como vemos al entenderse la injuria como aquella ofensa grave al honor del otro cónyuge esta va a ser también insoportable la vida en común entonces si nosotros vamos a amparar nuestro divorcio en injuria grave tranquilamente podríamos concordarla con la otra causal de este insoportable haciendo insoportable la vida en común que no pueden seguir viviendo bajo el mismo techo ahora bien si nosotros decimos que la injuria es la ofensa al honor de un cónyuge que entendemos por honor para nosotros el honor constituye parte del abanico de los derechos de las personas y se manifiesta de dos formas primero el honor objetivo o reputación que es como yo me ubico dentro de una sociedad y que esta sociedad o grupo de personas o círculo social tiene idea de cómo soy o se han generado una imagen de lo que soy que es lo que nosotros conocemos como reputación y tenemos al honor subjetivo que es netamente la dignidad de la persona bien al respecto de la injuria también podemos nosotros señalar lo que dice nuestro código penal peruano que específicamente en el artículo 130 nos señala que el que ofende o ultraja a una persona con palabras gestos o vías de hecho será reprimido con una prestación de servicio comunitario de 10 a 40 jornadas o con 60 a 90 días multa entonces para el caso del divorcio vamos a referirnos a la casación 2239 2001 la cual señala que las injurias graves por su intensidad y trascendencia hacen imposible que el cónyuge ofendido pueda seguir manteniendo una convivencia con el ofensor o el agresor bien entonces la injuria será toda aquella agresión verbal que sufrirá un cónyuge por la cual podrá demandar el divorcio al no poder seguir conviviendo o haciendo vida en común con su ofensor avanzamos y pasamos a lo que es el abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda este plazo este concepto de abandono injustificado bien lo que hace es vulnerar el deber de cohabitación que adquieren los cónyuges al celebrar el matrimonio ya que el artículo doscientos ochenta y nueve del código civil consagra que es deber de ambos cónyuges hacer vida en común en el domicilio conyugal estableciendo la ley que es causal de divorcio que cualquiera de ellos negándose a cumplir este deber abandone injustificadamente el hecho conyugal por un término mayor a dos años continuos o cuando la suma de los periodos de abandono supere dicho plazo no olvidemos que el deber de cohabitación es una manifestación de los deberes y derechos que nacen del matrimonio ¿verdad? para que el abandono sufrido por uno de los cónyuges sea causal del divorcio deben de concurrir tres elementos porque no es que cualquier retiro del cónyuge del hogar conyugal va a ser ya causal de divorcio no para que este abandono pueda ser invocado como causal del divorcio deben de concurrir estos tres elementos primero la separación material del hogar conyugal segundo la intención deliberada de poner fin a la comunidad de vida matrimonial y tercero el cumplimiento de un plazo legal mínimo del abandono es un requisito indispensable para que se pueda acreditar o alegar la causal es que exista un domicilio conyugal entonces lo primero que nosotros debemos de verificar para poder invocar esta causal es acreditar la existencia del domicilio conyugal porque será que nosotros invocaremos esta causal alegando que es este domicilio el cual abandonó o del cual se alejó el demandado el pleno jurisdiccional de la corte superior de justicia de ventanilla el año dos mil dieciocho respecto a los procesos de divorcio por causal de abandono injustificado señala que quien invoca el abandono injustificado debe acreditar tanto la materialización del retiro del hogar como es que este sea injustificado no bastará con nosotros poder alegar que se realizó el abandono del hogar o el retiro del hogar sino deberé de acreditar que este abandono o retiro fue injustificado porque recordemos puede ser que uno de los cónyuges labore en otra provincia o puede ser que uno de los cónyuges esté fuera del Perú por motivos de estudio por motivos de trabajo y eso no es una causal para demandar el divorcio porque el motivo por el cual el cónyuge haga abandono o retiro del hogar tiene que ser injustificado avanzamos a la siguiente causal que es la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común puede ocurrir que los cónyuges no pudiesen invocar causas enumeradas en la ley sin embargo nosotros podremos invocar una causal que haya o que la cual acoja este fracturado vínculo entre los cónyuges que es la causal de conducta deshonrosa y esta causal es una causal genérica o podríamos llamarla también una causal subjetiva del cual se puede incluso decir que se hace un uso excesivo de lo que son de lo que son algunas conductas de los cónyuges bien nosotros vamos a entender por conducta deshonrosa bien aquella conducta que tenga uno de los cónyuges y le pueda afectar al otro cónyuge en su pudor y honestidad o en su dignidad por eso nosotros podemos decir que la conducta deshonrosa está relacionada al actuar del cónyuge que podríamos decir del cónyuge que la comete a ver como les explico en términos muy sencillos poco complicados como está nuestra diapositiva la conducta deshonrosa va a ser el acto sin pudor sin honestidad y sin recato que va a cometer el cónyuge infractor y el cual le va a generar agravio al cónyuge afectado porque va a atentar contra el respeto contra el deber del respeto que le tiene y contra el deber de dignidad que éste tiene bien esta causal de conducta deshonrosa representa el desquiciamiento del matrimonio y es una causal para solicitar el divorcio porque existe una falta de compenetración y asociación libre y voluntaria entre el cónyuge varón y la mujer porque no se logra tener una armonía matrimonial no se logra tener una relación fluida sino únicamente tienen una relación de falta de respeto y falta de honestidad la cual hace que la relación o convivencia marital sea insostenible esta causal supone la secuencia de actos deshonestos que van afectando no sólo la personalidad del cónyuge sino va ahondando o repercute en un escándalo en un escándalo público que va a perjudicar profundamente la integridad y dignidad de la familia para más o menos enmarcar la conducta de sonrosa vamos a hacer referencia al expediente cuatrocientos treinta y cinco dos mil quince que nos habla que la conducta de sonrosa que se demanda evidentemente lesiona el honor de la cónyuge demandante pues se trata que su esposo ha tenido seis hijos fuera del matrimonio en una relación paralela ello es evidente ya que ha quebrantado el deber de fidelidad del matrimonio y expone a su esposa con una conducta que originó el esposo observamos que la lesión del derecho al honor del o de la cónyuge o de la familia conlleva a que se haga insoportable la vida en común entonces esta causal de conducta de sonrosa es atribuida específicamente a uno de los cónyuges quien tiene quien tiene conductas repetitivas de actos contra el pudor o de actos deshonestos que hacen insoportable que el matrimonio continúe ahora bien cuáles cuáles serán los efectos del divorcio respecto a los cónyuges cuando se llevamos el proceso judicial del divorcio y sale la sentencia disolviendo el vínculo matrimonial o cuando celebramos el divorcio en sede notarial qué efectos jurídicos nosotros logramos la respuesta está en el artículo 350 que señala que los efectos del divorcio respecto a los cónyuges son los siguientes primero una vez disuelto el vínculo matrimonial cesa la obligación alimenticia entre el marido y la mujer segundo si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciera de bienes propios o de gananciales suficientes o estuviese imposibilitado para trabajar o subvenir a sus necesidades por otro medio el juez le asignará una pensión alimenticia no mayor a la tercera parte de la renta de aquel si ante un divorcio uno de los cónyuges estaría en completo desamparo o incluso no podría prever su propia subsistencia el juez podrá disponer una asignación de pensión alimentaria la cual a ver permítanme un minuto me está escribiendo nuestra moderadora perdón disculpe allá la diapositiva parece que no está avanzando bien les decía por regla general una vez que se emite el divorcio que disuelve el vínculo matrimonial cesa la obligación alimentaria entre los cónyuges pero existe una excepción si cuando se da el divorcio el cónyuge estaría en un estado de necesidad probado o esta persona estaría imposibilitado para trabajar y generar ingresos para satisfacer sus necesidades el juez previa estación de medios probatorios en el proceso previa verificación del estado de necesidad podrá asignar una pensión alimentaria la cual no deberá de exceder a la tercera parte de la renta del cónyuge que la va a otorgar ahora el ex cónyuge puede por causas graves pedir la capitalización de pensión alimentaria y la entrega del capital que le corresponde bien eso espero por causas graves cuando no pueda generar ingresos suficientes para poder subsistir ahora qué ocurre si es que yo me divorcié y en mi sentencia me fijaron una pensión de alimentos para mi ex cónyuge porque esta persona estaba imposibilitada para trabajar o porque tenía una enfermedad grave me fijaron una pensión y esta mi ex cónyuge constrae nuevas nupcias qué ocurre automáticamente cesa la obligación alimentaria o si es que el ex cónyuge que paga la pensión alimentaria detectase que ha desaparecido el estado de necesidad podrá demandar su exoneración ante el juzgado correspondiente ahora bien hablaremos de lo que es la reparación del cónyuge inocente al tenor del artículo 351 del código civil si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés personal del cónyuge inocente el juez podrá conceder una suma de dinero por concepto de reparación del daño moral el daño moral puede ocurrir en todo caso de divorcio pero específicamente cuando la causal que dio origen fue la injuria grave la condena por delito la conducta deshonrosa o el adulterio cuando invoquemos estas causales de divorcio podremos invocar lo que es la reparación por daño moral al cónyuge inocente la ley no menciona bien la posibilidad de reparación del daño material pero si habla de la reparación del daño moral bien solo para especificarles ahora bien otro tema importante es cuando ocurre la pérdida de gananciales por el cónyuge culpable el artículo 352 del código civil nos señala que se dará la pérdida de gananciales del cónyuge culpable cuando el cónyuge divorciado por su culpa por causal que él mismo generó puede perder sus gananciales y se le cederán al otro cónyuge el carácter punitivo de esta disposición señala que cuando en el proceso judicial se determine bien que el cónyuge que el divorcio se dio a consecuencia de una conducta del cónyuge culpable el juez pueda disponer que éste pierda lo que le corresponda de la sociedad de gananciales y sea asignado al cónyuge perjudicado debemos de recordar que para que exista esta pérdida de gananciales el matrimonio debe de estar bajo el régimen patrimonial de sociedad de gananciales no existe forma de que un juez disponga la pérdida patrimonial de un régimen de patrimonios separados no existe solamente el juez podrá disponer la pérdida de gananciales cuando el régimen patrimonial de ese matrimonio que se está disolviendo estaba bajo sociedad de gananciales ahora una pregunta que siempre me hacen en clase es el cónyuge divorciado tiene derechos hereditarios porque nosotros sabemos que es un derecho de todo matrimonio el heredar tengo vocación hereditaria porque al fallecer mi cónyuge yo me constituyo en su heredero forzoso pero ¿qué pasará con aquellos cónyuges divorciados? es una buena pregunta la respuesta está en el artículo trescientos cincuenta y tres del código civil que nos señala que los cónyuges divorciados no tienen derecho a heredar entre sí al disolverse el matrimonio se pierde automáticamente todos los derechos hereditarios que hubiese adquirido con la celebración del matrimonio dicho esto vamos a avanzar a lo que es el trámite del divorcio ¿cuáles serán los requisitos para poder invocar un divorcio en el periodo? lo que debemos saber es que el proceso de divorcio es un trámite legal que permite disolver el vínculo matrimonial pasando primero por un periodo este es en el caso de separación de cuerpos para luego oficializar el procedimiento de divorcio en el Perú están establecidos los requisitos o recaudos que deben reunirse ya sea o dependiendo mejor dicho cuál de los procedimientos decidan optar los solicitantes en el Perú están establecidos dos procedimientos que permiten que una pareja se divorcie tenemos el primer procedimiento que es por mutuo acuerdo y el segundo por causal cuando el divorcio se va a dar por mutuo acuerdo los requisitos son los siguientes primero debe de haber transcurrido al menos dos años desde la fecha de celebrado el matrimonio segundo debe existir una manifestación de voluntad conjunta de ambos cónyuges de querer divorciarse se debe dirigir la correspondiente demanda dependiendo de la ubicación del domicilio conyugal se debe de adjuntar la documentación que permita identificar plenamente a ambos cónyuges se debe adjuntar también el acta de matrimonio y el arancel judicial en caso existan hijos en este matrimonio debe de existir ya una resolución respecto a la pensión alimentaria a la sociedad de gananciales al ejercicio de patria potestad y la tenencia de los menores ¿qué quiere decir esto? que si tú te vas a divorciar por mutuo acuerdo para interponer tu demanda ya debiste de haber solucionado todos los aspectos referentes a los menores de edad como son primero su tenencia segundo el ejercicio de la patria potestad tercero su tensión alimentaria en caso dispongan que la tenencia la ve ejercer solo uno de los padres se deberá de fijar también lo que es el régimen de visitas y en caso nosotros como cónyuges hayamos optado por el régimen patrimonial de la sociedad de gananciales también podríamos ya haber liquidado la sociedad de gananciales a través de escritura pública cuáles serán los requisitos para tramitar el divorcio por causal bien hablamos primero de los requisitos por mutuo acuerdo ahora hablamos de los requisitos para tramitar el divorcio por causal primero debemos de ubicar quién es el juez correspondiente dependiendo la ubicación del domicilio donde se ha situado la pareja el documento de demanda de divorcio debe de invocar la causal que se impulsa en el procedimiento la causal que invoque el demandante para divorciarse deberá de estar acompañada por los medios probatorios que la acredite la causal que invoque el demandante para divorciarse no debe de estar vinculada a faltas pasadas y superadas y tampoco debe haber caducado ¿qué quiere decir esto? las causales que se invocan tienen que ser causales que no hayan sido superadas por la pareja por ejemplo existe jurisprudencia en el caso de adulterio en los cuales la cónyuge perjudicada tenía conocimiento del adulterio sin embargo optó por perdonar el adulterio y años después decide interponer su demanda de divorcio por esta causal ya superada por el matrimonio bien entonces por eso nos habla que tiene no pueden ser faltas pasadas y superadas por la pareja si la pareja que se va a divorciar tiene hijos menores de edad se pueden acompañar los acuerdos relativos a tenencia alimentación y régimen de visitas en caso los padres no se hayan puesto de acuerdo en estos aspectos se tiene que señalar también como petitorio en la demanda en caso de haber adquirido bienes dentro del matrimonio deberá de adjuntarse la liquidación de sociedad de gananciales o en su defecto enumerar todos los bienes que tenga la pareja a fin de que sea el juez quien disponga su disolución además de esto de lo señalado quien demanda divorcio por causal deberá adjuntar las partidas de nacimiento de los cónyuges las actas de nacimiento de los hijos nacidos dentro del matrimonio dni de quien demanda y los documentos debidamente registrados de la totalidad de los bienes que hayan sido adquiridos por la pareja y constituyan parte de la sociedad de gananciales asimismo la parte demandante podrá anexar todos los documentos que considere pertinentes para acreditar la causal invocada ahora bien ¿cuáles serán las causales para interponer un divorcio contencioso? nosotros sabemos que las causales del divorcio son 12 y es en cualquiera de las causales que tú puedes encuadrar tu demanda todo dependerá del caso concreto o la situación que estés atravesando o esté atravesando tu cliente para que tú puedas enmarcar la demanda ¿bien? dicho esto vamos a avanzar a hablar de lo que es el divorcio rápido porque ya nos está ganando la hora y nos falta todavía un poco de aspecto teórico el divorcio rápido que ha sido establecido por la ley 29.227 es aquel divorcio que se realiza de manera notarial o que se realiza en la notaría o en la municipalidad a fin de acelerar un trámite y se da cuando ambas partes están de acuerdo en celebrarla ¿qué es importante saber? primero que la pareja debe de haber debe de haberse casado con una antigüedad mayor a los dos años o que hayan pasado dos años desde la celebración la el divorcio rápido tiene dos etapas la primera es la de separación convencional por la cual las partes hacen separación de cuerpos y la segunda parte que es la referida específicamente al divorcio debemos de señalar que se puede realizar el divorcio rápido en las municipalidades provinciales o distritales de la jurisdicción del último domicilio conyugal o donde se realizó el matrimonio civil o también en una notaría que está que esté circunscrita al domicilio conyugal que haya tenido la pareja el procedimiento del divorcio rápido dura entre dos a tres meses la primera etapa de este divorcio rápido está llamada como separación convencional que es el hecho de que las partes decidan divorciarse y recurran ya sea a la municipalidad o a la notaría digamos que van a recurrir a la notaría en la notaría ambos cónyuges deberán deberán declarar ante el notario su voluntad de separarse presentando ambos una solicitud firmada por los dos bien con esta solicitud firmada por los dos inicia el procedimiento y este procedimiento dura 30 días a más una vez culminado los cónyuges están separados pero aún subsiste el vínculo matrimonial qué quiere decir esto en esta primera etapa lo que hacen los cónyuges es recurrir y manifestar su voluntad de querer divorciarse primero entonces el notario les hace firmar una solicitud de voluntad de separación primero ellos firman su voluntad de separarse firman el documento que es ingresado a la notaría y se puede decir que ellos están separados de hecho porque ya firmaron su solicitud pero aún no se ha disuelto el vínculo matrimonial porque el vínculo matrimonial recién se disolverá pasando a la segunda etapa bien una vez obtenida la separación convencional se espera que pasen dos meses bien y una vez superado los dos meses se presenta un nuevo documento ante el notario en el cual se solicita la emisión del divorcio si existen hijos menores de edad o con discapacidad se tiene que presentar el acuerdo conciliatorio o la resolución judicial que establezca su tenencia patria potestad régimen de visitas alimentos o curatela dependiendo el caso en caso existan bienes de sociedad de gananciales se tiene ya que haber resuelto o liquidado la sociedad de gananciales para pasar a esta segunda etapa en caso que no tengan bienes tendrá que ser señalado en el documento del solicitud del divorcio y vencido el plazo que son de 15 días aproximadamente se emite una escritura pública que disuelve el vínculo matrimonial y esto se cursan los partes a los registro personal de los registros públicos y se da por disuelto el vínculo matrimonial asimismo se cursan los partes a la municipalidad correspondiente para que asiente la anotación marginal en el acta de matrimonio ese es el trámite del divorcio rápido dos etapas primero la solicitud de separación me emiten la solicitud de separación convencional o el documento por el cual estoy separada espero que pasen dos meses y presento mi solicitud de divorcio ulterior el notario recaba la documentación y emite la escritura pública correspondiente ahora cuál será el trámite judicial de divorcio por causal de separación de hecho el divorcio por separación de hecho se da cuando el deber matrimonial se rompe qué deber matrimonial el deber matrimonial de cohabitación o de convivencia esto significa que los cónyuges ya no conviven bajo su lecho conyugal y tampoco ya existe la posibilidad de que puedan retomar esa cohabitación el divorcio por separación de hecho se da cuando uno de los cónyuges sin motivo alguno bien hace abandono del hogar conyugal y este retiro del hogar conyugal debe exceder los dos años por eso se dice que con el retiro del cónyuge lo primero que se hace es romper el deber de cohabitación o convivencia por el cual se ha comprometido esta persona al celebrar el matrimonio entonces podemos afirmar que estos cónyuges ya no viven juntos y tampoco debe de existir la posibilidad de que puedan retomar la cohabitación esta situación se conlleva cuando ambas partes estén de acuerdo con la separación o cuando uno de ellos se ha retirado injustificadamente del hogar familiar si bien la separación de hecho puede ser realizada por un acuerdo entre los cónyuges o por decisión de uno de ellos de retirarse del hogar las consecuencias que se generan no son necesariamente las mismas y nos referimos al aspecto indemnizatorio porque el cónyuge afectado por la acción de abandono del otro cónyuge al momento de demandar judicialmente podrá pedir accesoriamente una indemnización en ese sentido el juez de familia deberá de determinar si procede o no la pretensión indemnizatoria dependiendo de los medios probatorios que se adjunden y en caso el cónyuge perjudicado no hubiese solicitado la pretensión indemnizatoria el fiscal de familia en la contestación de la demanda o por determinación del juez competente podrá también incluir el aspecto indemnizatorio a favor del cónyuge perjudicado en el divorcio ¿qué quiere decir? que si tú vas a demandar un divorcio por separación de hecho y no pusiste como pretensión la indemnización el fiscal la puede solicitar al momento de contestar la demanda o también el juez competente al momento de emitir sentencia puede considerarla de oficio esto significa que tanto el juez que el juez de familia velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho así como por la estabilidad de sus hijos ya que deberá de señalar una indemnización por daños incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder ¿qué significa esto? si es que uno de los cónyuges hizo abandono del hecho conyugal injustificadamente al momento de emitirse la sentencia por divorcio estaremos hablando de un divorcio sanción porque el divorcio se dio como consecuencia de una acción injustificada de uno de los cónyuges entonces existe un cónyuge perjudicado que es el abandonado y este abandonado podrá tener una adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal al momento de liquidarse o podrá también ser beneficiario de una indemnización todo dependerá del caso concreto no significa que a todos les van a dar o que en todos los casos va a ser igual mucho ojo con ello sino va a depender de cada caso concreto sin embargo cabe resaltar que al si existiera una interrupción de cohabitación por mutuo acuerdo no existiría un cónyuge perjudicado sino que sería una separación de mutuo acuerdo bien avanzamos un aspecto importante en el divorcio de separación de hecho es que a diferencia de otros divorcios por causal donde ninguno de los cónyuges puede fundamentar su demanda en el hecho producido por el mismo el divorcio por separación de hecho si permite esta situación les explico para poder divorciarnos tenemos 12 causales pero nuestro código civil establece que nadie podrá invocar la causal por hecho propio por ejemplo yo quiero demandar el divorcio por homosexualidad pero quien es homosexual soy yo mismo yo podré decir señor juez invoco el divorcio porque yo soy homosexual no lo mismo ocurrirá en los casos de violencia física y psicológica yo soy la agresora mi pareja el agredido yo podré decir divorcio solicito divorcio por causal de violencia física porque yo le agredo a mi a mi cónyuge no se puede no se puede invocar ninguna causal por el hecho propio porque la causal debe de estar imputada al otro cónyuge esa es la regla general pero la excepción está en la causal de separación de hecho la única causal por la cual yo podré invocar un hecho propio será la causal de separación de hecho porque yo podré decir demando divorcio por separación de hecho por haberme separado de la de Juanito Pérez hace cuatro años es la única causal por la cual yo puedo invocar mi propio acto bien ahora enmarcándonos en la en el divorcio por separación de hecho cuáles serán sus requisitos para demandar bien este divorcio primero se encuentra regulado en el inciso doce del artículo trescientos treinta y tres donde únicamente tenemos como requisito que la separación de cuerpos entre los cónyuges se haya dado por un periodo de dos años bien cuando no existan hijos menores de edad qué quiere decir se casaron no tuvieron hijos o sus hijos ya son mayores de edad la separación de hecho se haya producido por un periodo superior a los dos años y un segundo caso cuando existen hijos menores de edad que la separación de hecho se haya producido por un periodo superior a los cuatro años bien entonces el requisito para demandar separación de hecho dependiendo de que existen hijos menores de edad o no es de que la separación o abandono injustificado del hogar o retiro del hecho conyugal se haya dado si no existen hijos por dos años y cuando existen hijos cuatro años si yo soy quien va a demandar el divorcio por separación de hecho y quiero agilizar mi proceso judicial o que no sea un trámite muy engorroso ya debo al momento de interponer la demanda haber liquidado la sociedad de gananciales en caso no existen hijos y cuando existen también ya debí de haber liquidado la sociedad de gananciales y específicamente cuando hay niños menores de edad lo recomendable es ya haber resuelto el tema de tenencia patria potestad régimen de visitas y alimentos a fin de que el procedimiento judicial avance únicamente por la pretensión del divorcio porque el hecho de que se involucren otros temas en el divorcio hace que este sea mucho más engorroso ahora bien existen causales de improcedencia del divorcio por separación de hecho que son por ejemplo los siguientes debe tenerse presente que no se considerará separación de hecho y es por lo tanto una causal de improcedencia el hecho de que la separación se haya producido por causas laborales entonces como les decía si el cónyuge se ha retirado del hogar por más de dos años por temas laborales esa es una causal de improcedencia es decir si yo demando y digo mi cónyuge se fue a trabajar a Tacna hace tres años y no vuelve esa es una causal de improcedencia ¿por qué? porque se ha retirado del hogar conyugal por temas netamente laborales asimismo la sala civil permanente de la corte suprema en la casación número 1737 2015 Tacna estableció que no procederá como causal de divorcio por separación de hecho si el cónyuge salió del hogar obligado por un mandato judicial por ejemplo en los casos de violencia familiar entonces esta casación establece que el retiro del hogar conyugal tiene que darse de forma voluntaria y no por mandato judicial ¿por qué? porque sabemos que en los procesos de violencia familiar se dictan las muy conocidas medidas de protección y dentro de estas medidas de protección se dispone muchas veces el retiro del cónyuge agresor del hogar conyugal entonces este retiro no es voluntario sino es por una orden de un tercero que en este caso es el juez y no podría ser considerado como causal de divorcio de separación de hecho por último también encontramos las causales donde se puede suspender la cohabitación como son cuando se ponga en grave peligro la vida la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la cual depende el sostenimiento familiar si el código si bien es cierto el código no establece explícitamente como causales de improcedencia de las descritas al entrar al estar frente a alguna de ellas el juez debe de interpretar cada caso particular y aplicar lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y nueve del código civil debiendo siempre también respetar lo que son los precedentes judiciales y las casaciones u opiniones que ha emitido nuestra corte suprema es así que por ejemplo tenemos la casación treinta y cuatro dos mil veintiuno ICA la cual ha sido emitida el veintiocho de febrero del dos mil veintitrés en la cual la corte suprema de justicia ha precisado los requisitos que deben acreditarse para que se configure el divorcio por causal de separación de hecho que son por ejemplo primero que ambos cónyuges deben de vivir en un mismo domicilio bien y que no necesariamente se te se hable de una separación cuando el cónyuge viva fuera del domicilio sino que puede existir una separación viviendo ambos dentro del mismo domicilio entonces ha establecido que en la separación de hecho no necesariamente tiene que existir el retiro del cónyuge del hogar conyugal sino que lo que se debe de resaltar es la separación corporal de los cónyuges ya que este constituiría el elemento material y segundo la inexistencia de voluntad de los cónyuges de reanudar la vida en común y esta va a ser considerada como un elemento psicológico y luego la acreditación de un periodo mínimo de separación entre los cónyuges de dos años de no existir hijos menores de edad y de cuatro años si hubieran hijos menores de edad entonces ¿qué nos quiere decir esta casación? esta casación nos señala que tenemos que tener un criterio mucho más amplio respecto a esta causal de separación de hecho porque la práctica siempre supera nuestra legislación en la práctica tenemos a cónyuges que viven bajo el mismo techo pero están separados entonces ¿estos cónyuges podrían demandar divorcio? si nosotros tendríamos que aplicar la ley taxativamente podríamos decir que no porque viven bajo el mismo lecho conyugal pero estando a esta casación sí podría uno de ellos demandar el divorcio porque ya no solamente hablamos de la de la cohabitación sino hablamos de lo que es la separación corporal de los cónyuges en la práctica tenemos a cónyuges que viven en una misma casa en diferentes cuartos o como también tenemos en la práctica a cónyuges que viven en una misma casa distribuida la cónyuge mujer en el primer piso el cónyuge varón en el segundo piso ya existe una separación de hecho no es verdad entonces esta casación ha especificado que para poder demandar el divorcio por separación de hecho podemos considerar la separación corporal que tengan los cónyuges que viven dentro de una misma casa eso es lo que ya les expliqué en resumen así también tenemos lo que es la casación tres mil cuatrocientos setenta dos mil dieciséis Lima que nos ha especificado los tres elementos que deben de concurrir de manera copulativa en los procesos de divorcio por causal y son primero el elemento objetivo o material que consiste en el alejamiento físico o separación corporal ya que por voluntad expresa o tácita uno o ambos consortes deciden alejarse de sus deberes matrimoniales de cohabitación tenemos un segundo elemento que es el elemento subjetivo o psíquico que está referido a la falta de voluntad de uno o ambos cónyuges de continuar conviviendo y haciendo vida en común bien y el tercer elemento es el elemento temporal que configura el tiempo transcurrido como un periodo mínimo legal que permita apreciar el carácter permanente de la falta de convivencia de los cónyuges que va a estar reflejado en dos años cuando no existen hijos y en cuatro años cuando existieran hijos ahora bien finalmente vamos a hacer referencia a lo que nos dice el tercer pleno casatorio civil que nos habla de la indemnización en el proceso de divorcio por separación de hecho específicamente la casación cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro dos mil diez uno y nos dice que constituye precedente vinculante que en los procesos de familia como en los de alimentos divorcio filiación violencia familiar entre otros el juez tiene facultades tuitivas que es una facultad tuitiva es una facultad de protección en el caso de los alimentos protección a los menores de edad en los casos de divorcio protección a la familia y en consecuencia el juez debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte congruencia formalidad eventualidad preclusión acumulación de pretensiones en atención a la naturaleza de los conflictos que deban solucionar derivándose de las relaciones familiares o personales ofreciendo protección a la parte perjudicada ello de conformidad a los artículos cuatro y cuarenta y tres de la constitución política del estado que reconoce una protección especial al niño a la madre al anciano a la familia y al matrimonio así como la fórmula política del estado democrático y social de derecho en los procesos sobre divorcio específicamente de separación de cuerpos el juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho así como la de sus hijos de conformidad con el artículo trescientos cuarenta y cinco a del código civil en consecuencia a pedido de parte o de oficio el juez señalará una indemnización por daños el que incluye el daño a la persona o podrá ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponderle al cónyuge perjudicado el daño moral es indemnizable y se haya comprendido dentro de el daño a la persona respecto a la indemnización por daños o la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal debemos referirnos que a pedido de parte podrá formularse tal pretensión en los actos postulatorios ya sea en la demanda como pretensión accesoria o en la reconvención según sea el caso salvo renuncia expresa del interesado pero también podrá proceder dicha solicitud después de los actos postulatorios o si es que no lo pidiese la parte perjudicada el juez de oficio podrá pronunciarse sobre este punto siempre que la parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos concretos referidos a los perjuicios resultantes de la separación de hecho o divorcio en sí aquellos hechos pueden ser alegados o expresados incluso después de los actos postulatorios como les decía la indemnización en las sentencias de divorcio por separación de hecho puede ser efectuada o pedida como pretensión accesoria o en caso no es demandada el juez de oficio podrá resolver al momento de sentenciar que juez únicamente el juez de primera instancia que quiere decir esto que si en primera instancia el juez no se pronunció de oficio respecto al aspecto indemnizatorio un juez de segunda instancia no podría pronunciarse al respecto eso está referido a lo que ya les expliqué para la decisión de oficio o a instancia sobre la indemnización o adjudicación de los bienes en el proceso deberán de verificarse y establecerse las pruebas presunciones e indicios que acrediten la condición del cónyuge más perjudicado entonces el juez deberá de apreciar las siguientes circunstancias miren ustedes qué va a observar el juez al momento de decidir si va a dar una indemnización o adjudicación preferente de bienes primero verificará el grado de afectación emocional o psicológica de la cónyuge perjudicada o el cónyuge perjudicado segundo se evaluará quién ostenta la tenencia y custodia de los hijos menores de edad y cuál es la circunstancia del cónyuge perjudicado respecto a la dedicación del hogar aquí les voy a hacer un paréntesis para señalarles algo imagínense que quien se quien se está divorciando es un caballero profesional de cuarenta y cinco años que tiene un trabajo estable y la señora es una señora que sólo tiene secundaria completa y que desde que se casó sólo se dedicó a las labores propias del hogar y al cuidado de sus hijos entonces ante este divorcio quién va a ser más perjudicado la señora porque no tiene cómo auto sostenerse por eso es muy importante que el juez verificará quién va a ejercer la tenencia y cuidado de los menores y quién ha tenido un rol de dedicación al hogar en esa familia si el cónyuge tuvo que demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad ante el incumplimiento del cónyuge obligado eso también tiene que verificarlo el juez al momento de determinar porque puede ser que cuando ya se interpuso el divorcio ya se había emitido una sentencia de alimentos entonces verificará la circunstancia de que si existe una sentencia previa respecto a los alimentos y si es que el cónyuge culpable está cumpliendo o incumpliendo dicha obligación y finalmente se verificará si ha quedado en una manifiesta situación económica desventajosa o perjudicial con respecto al otro cónyuge y a la situación que tenían durante el matrimonio entre otras situaciones relevantes aquí encuadra claramente el ejemplo tenemos una señora que tiene secundaria completa y que siempre fue ama de casa esa es una situación económica desventajosa frente al cónyuge culpable que hizo abandono del hogar que tiene un trabajo estable y una profesión entonces no podemos hablar de condiciones económicas equitativas sino más bien perjudiciales y desventajosas aspectos que deberá devalorar el juez al momento de disolver el vínculo matrimonial y asignar la adjudicación preferente de bienes y asignar una indemnización y de repente fijar una pensión alimentaria luego el juez superior integrará la resolución impugnada de primera instancia cuando se haya omitido pronunciamiento expreso sobre la existencia o inexistencia del cónyuge más perjudicado siempre que la fundamentación respectiva aparezca de una u otra forma en la parte considerativa de la sentencia apelada ¿qué quiere decir esto? miren ustedes yo les decía si el juez de primera instancia omite referirse respecto a la indemnización el juez de segunda instancia no podrá pronunciarse sobre la indemnización perfecto pero el juez de segunda instancia podrá integrar bien la sentencia de primera instancia que es la sentencia impugnada cuando se haya omitido un pronunciamiento al respecto del cónyuge más perjudicado siempre y cuando en la parte considerativa de la sentencia el juez de la primera instancia haya hecho una fundamentación o un análisis haciendo referencia al cónyuge más perjudicado o sea en palabras más simples en la parte considerativa el juez de primera instancia lo fundamentó pero se olvidó en la parte resolutiva entonces el juez de segunda instancia podrá integrar la parte resolutiva a razón de que si se fundamentó en la parte considerativa pero solo se omitió resolver bien eso es un aspecto que también nos señala el precedente vinculante y finalmente nos señala que la indemnización o adjudicación de bienes tiene una naturaleza de obligación legal cuya finalidad es corregir el evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona agraviada o perjudicada en la separación de hecho y divorcio su fundamento no es la responsabilidad civil contractual o extra contractual sino la equidad y solidaridad familiar mucho ojo con ello cuando el juez hace referencia a la indemnización no es que va a ser un análisis de la responsabilidad civil contractual extra contractual no sino que era un análisis respecto a la equidad y solidaridad que ha tenido esa familia bien queridos estudiantes hasta aquí hemos llegado con el aspecto teórico nuestro temario ha sido un poquito amplio nuestra sesión el día de hoy por eso es que nos hemos de repente extendido un poco le pido por favor a la moderadora que podamos pasar a absolver las preguntas que tienen los estudiantes a ver le pregunto a la moderadora empiezo por las preguntas del chat o vamos a tener preguntas a manito alzada por favor me informas como usted dice doctora a ver como no hay todavía manitos levantadas vamos a proceder a responder algunas preguntas del chat bien a ver vamos a ver por acá de arriba vamos a empezar por arriba Javier pregunta ¿qué medios probatorios tendría que presentar si planteo un divorcio por causal de adulterio? bien como he señalado ya como se llama una casación hemos referido en esa figura se tiene que acreditar que ella ha tenido cópula sexual con una persona que no es su cónyuge mayormente se alega la causal de adulterio en los procesos judiciales cuando este ¿cómo les puedo decir? cuando existen hijos extramatrimoniales bien esa es una prueba indubitable de que ha existido adulterio luego me pregunta la escritura pública tiene que inscribirse en los registros públicos bien en el caso de que la escritura pública haga referencia a la sociedad de gananciales o su disolución si tiene que cursarse el oficio a los registros públicos pero si es que ya previo al procedimiento se ha liquidado la sociedad de gananciales no sería necesario Silvia pregunta bien ¿cuáles serían las causales del divorcio sanción? ya lo hemos estudiado ya en la clase es del inciso uno al inciso diez Silvia pregunta considero que para el divorcio de separación de hecho se acredita por la constancia de retiro voluntario del hogar o abandono del hogar ¿qué otros medios probatorios podrían añadirse? pues bien mira si tú tienes tu constancia policial del retiro voluntario del hogar o tienes tu denuncia por abandono injustificado del hogar es un medio probatorio idóneo y suficiente para acreditar la separación de hecho no requieres ningún medio probatorio más porque ese documento acredita que esta persona salió del hogar conyugal no necesitas otro medio probatorio bien Saúl me dice y la causal por separación prolongada las causales son doce Saúl bien la por separación de hecho es de dos años y cuatro años cuando existen hijos ¿podría indicarnos cuáles son los medios probatorios que tendríamos que presentar en nuestra demanda de divorcio en cada una de las causales Javier eso va a depender de cada caso concreto Javier gracias por tu pregunta porque me va a permitir aclararles un aspecto cuando nosotros hablamos de causales no existe una regla general para que presenten sus medios de prueba sino que los medios de prueba van a depender de cada caso concreto por ejemplo les decía si voy a demandar un adulterio de repente en el caso concreto mi esposo tiene un hijo extramatrimonial el acta de nacimiento de su hijo extramatrimonial acredita claramente el adulterio segundo si voy a ir por la causal de violencia física o psicológica podré presentar la denuncia de violencia familiar o podré presentar mi resolución por la cual me dictan medidas de protección o podré presentar de repente el certificado médico legal que acredita mi maltrato físico o mis lesiones físicas o podré presentar una pericia psicológica que acredita mi estado emocional va a depender de cada caso concreto si yo voy a estar hablando de repente de una homosexualidad bien no es que voy a presentar pues un certificado de homosexualidad no tendré pues que de repente recabar los medios de prueba que acrediten dicha situación como pueden ser fotografías videos declaraciones bien si yo voy a hablar de toxicomanía o de drogadicción bien de podré adjuntar yo de repente un certificado médico de que esta persona padezca de esta de esta situación o de repente podré adjuntar fotos videos no lo sé va a depender de cada caso concreto si yo voy a hablar de otra causal a ver dónde están mis causales para hacerle referencia a ver si yo voy a hablar por ejemplo de un de enfermedades sexuales sobrevinientes al matrimonio deberé de adjuntar mi informe médico porque puede ser que yo haya sido contagiada con esa enfermedad sexual o puede ser que mi pareja tenga esa condición y todavía yo no pero yo tenga acceso al informe médico con lo cual yo me enteré que él sufre de esa enfermedad sexual entonces va a depender de cada caso concreto por ejemplo si voy a amparar mi demanda de divorcio en una sentencia a pena privativa de libertad mayor a dos años ¿cuál será mi medio de prueba? el único la sentencia consentida entonces como vemos va a depender de cada caso concreto y por ejemplo si nosotros hablamos de la imposibilidad de hacer vida en común juntos eso también va a tener que ir refrendado por medios de prueba que acrediten que no puedo hacer vida en común con esta persona ya sea por sus conductas por sus acciones estábamos hablando por ejemplo de conductas deshonrosas ¿no? ¿qué es lo que se entiende por conductas deshonrosas? actuaciones que indecorosas faltas a la verdad agraviantes entonces va a depender de cada caso concreto ¿bien? entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta a ver a ver a ver dónde estaba si uno de los cónyuges le dice al otro eres un cholo serrano ¿será causal de violencia psicológica? ¿será causal de divorcio del juez? es muy buena pregunta Javier gracias por tu pregunta ¿sabes cuándo se va a convertir en una causal de divorcio? se va a convertir en una causal por violencia psicológica si es que el informe psicológico establece que esas palabras han mellado la integridad psicológica de la persona ¿bien? todo va a depender de lo que diga el informe psicológico si estas palabras estas palabras pueden ser para el cónyuge como unas palabras más que no le afecta puede ser que no constituya causal pero si estas palabras afectan la integridad emocional y psicológica del otro cónyuge y están plasmadas en un informe psicológico por supuesto que son una causal de divorcio Cristian pregunta para divorciarse primero hay que liquidar la sociedad de gananciales Cristian depende si tú vas a realizar un divorcio rápido en sede notarial porque tu esposa también quiere divorciarse si van a tener que liquidar su sociedad de gananciales porque en la notaría no la liquidan es un requisito previo que tengas liquidada tu sociedad de gananciales pero si tú vas a optar por un divorcio judicial puedes presentar tu demanda de divorcio sin liquidar tu sociedad de gananciales porque será el juez quien la liquide o en su defecto dije que si tú quieres un trámite más célere bien lo que vas a hacer es liquidar previamente tu sociedad de gananciales pero no es necesario si tú vas a interponer tu proceso judicial demandas sin liquidar la sociedad de gananciales hablábamos de la liquidación específicamente para el divorcio rápido o notarial a ver se acredita a través de la denuncia psicológica claro Silvia es lo que le decía tu compañero Javier si nosotros vamos a hablar de palabras que afectan la integridad psicológica de uno de los cónyuges el único medio probatorio idóneo va a ser el informe psicológico ojo gracias Silvia por tu comentario no es que yo voy a decirle señor juez yo me siento vulnerada o violentada psicológicamente porque mi juez me dice porque mi pareja me dice Cholo Serrano no y que el juez va a hacer la evaluación si tienes afectación psicológica no tú tienes que presentar tu informe psicológico entonces con ese informe psicológico estás fundamentando tu causal de divorcio por violencia psicológica recordemos que los medios de prueba tienen que ser aquellos que respalden tu causal no es un medio de prueba decir me dice Cholo Serrano no el medio de prueba idóneo es el informe psicológico que acredite la afectación que tiene este cónyuge porque se le dicen reiteradas oportunidades esa frase bien Vanessa Pinedo dice nos podría indicar la diferencia entre separación de hecho y separación de cuerpos si la separación de hecho o llamada también separación de cuerpos es el acto por el cual las partes ya no cohabitan dentro de un mismo domicilio bien ya no cohabitan ahora en el trámite del procedimiento rápido o notarial en el cual tú primero solicitas la separación una vez que sale la resolución que está separada de hecho tienes un documento que lo acredite bien acredita esa separación de hecho hablamos de separación de cuerpos porque ambas partes el matrimonio tiene un deber de cohabitación de cohecho deben de estar en el mismo lecho ambos deben de cohabitar porque ese es el fin del matrimonio cuando las partes deciden separarse uno de ellos hace abandono injustificado se ponen de acuerdo y la otra persona se vaya existe una separación el divorcio es la institución por la cual se formaliza esta separación bien y por la cual se disuelve el vínculo matrimonial Javier pregunta ¿en qué etapa del proceso de divorcio uno de los cónyuges en estado de necesidad puede solicitar pensión alimenticia? al momento de presentar la demanda Javier tú lo puedes pedir como pretensión accesoria bien tú demandas como pretensión principal divorcio por causal tienes 12 causales pretensión accesoria pensión de alimentos por ser cónyuge perjudicado o pensión de alimentos por tener estado de necesidad porque para fijar la pensión de alimentos el juez lo que procederá es a analizar el estado de necesidad que tiene el cónyuge que los pide y muchas veces sin que lo pida también el juez lo lo fija cuando se da cuenta que existe realmente un perjuicio grave en uno de los cónyuges cuando se da cuenta que existe una desigualdad total y que hay un cónyuge que va a ser el más perjudicado bien y sabemos que para fijar la pensión de alimentos se analiza primero el estado de necesidad segundo la capacidad de quien va a dar la pensión de alimentos y tercero la carga familiar a ver José pregunta en el artículo trescientos cincuenta y dos dice el cónyuge divorciado por su culpa perderá los gananciales que procede de los bienes del otro no menciona que los gananciales de ambos bien eso va a depender de cada caso concreto te voy a hacer referencia a lo siguiente los gananciales no es a ver cómo les explico acá con una hojita a ver a ver a ver pero me tengo que ver para ver si es que me están miren ustedes estos son los gananciales una hoja entera cuando yo me caso esto se convierte en mi sociedad de gananciales y todo lo que yo vaya adquiriendo ingresa lo que adquiere mi cónyuge ingresa e ingresa se forma toda esta masa que es en la sociedad de gananciales respecto a esta sociedad de gananciales mi cónyuge y yo tenemos derecho pero tenemos derechos espectaticios porque no sabemos aún cómo nos va a corresponder a cada uno ¿por qué? porque miren puede ser que nos corresponda así ¿no es verdad? así usar mi lapicero por la mitad puede ser que nos corresponda así mitad mitad cincuenta cincuenta pero también puede ser que nos corresponda así miren ustedes puede ser que nos corresponda de la otra manera así ¿eso qué quiere decir? que aún no está especificado lo que me va a corresponder de la sociedad de gananciales entonces estamos hablando de derechos espectaticios que yo tengo dentro de esta mi sociedad de gananciales puede estar un carro puede estar una casa puede estar un terreno pueden estar bienes muebles ¿no es verdad? ¿y cómo voy a dividir eso? si este es el terreno puede ser que sea así que lo que me toque o también puede ser que me tocara así entonces es espectaticio ahora el artículo trescientos cincuenta y dos que tú me lees acá tengo en la mano mi código a ver ese es el trescientos cincuenta y dos el cónyuge divorciado por su culpa perderá los gananciales que proceden de los bienes del otro claro pues hijo mira tú si este bien bien si este bien ha ingresado un carro por ejemplo ha ingresado un carro el juez puede disponer que ese carro pase a disposición del cónyuge perjudicado o ha ingresado una casa y en esa casa viven los hijos y tenemos un cónyuge culpable el juez dispone preferentemente se le adjudique al cónyuge perjudicado a eso se refiere no significa que va a perder todos sus gananciales no sino que va a perder lo que corresponda del ingreso a los gananciales bien por eso va a depender de cada caso concreto porque de que le va a corresponder una parte de sus gananciales le va a corresponder no es que va a perder la totalidad de sus gananciales salvo que tengan un único bien si tuviesen un único bien es este su casa y tienen tres hijos bien lo que sí puede hacer el juez es disponer que se le adjudique al cónyuge perjudicado bien porque ese es el domicilio también de los menores a eso es lo que se hace referencia con el artículo a ver dice Verónica si opto por un régimen de separación patrimonial ¿se puede adquirir un bien con la contribución de ambos? mira Verónica si tú optas por el régimen de separación de patrimonios aquí está el varón y la mujer ¿bien? están así cada uno tiene sus bienes ¿bien? no tienen bienes en común porque cada uno opta por sus bienes no existe sociedad de gananciales pero eso no impide porque eso no impide de forma alguna que ambos puedan adquirir un bien ¿por qué? porque los dos pueden adquirir un bien decidir adquirir un bien pero ¿cómo ya lo adquieren? en copropiedad ¿bien? porque ya no va a ser un bien parte de sociedad de gananciales no si no será un bien en copropiedad la separación convencional una vez que sale la resolución pasan dos meses y pueden solicitar el divorcio ¿bien? ahora sí tenemos una manito levantada por favor le pediría al moderador que pueda activarle el micrófono mejor dicho para que pueda hacer su pregunta ¿listo doctora? doctora buenas noches buenas noches muchas gracias por compartir conocimiento estoy acompañando un casito es en provincia el punto también es aquí que se ha presentado una demanda de divorcio por separación de hecho los señores ya tienen 20 años separados en este caso fue por mutuo acuerdo porque no se llevaban bien y bueno decidieron separarse sus hijos dos dos hijos mayores de edad ambos cada uno con su familia el punto es que se presentó la demanda y no tienen bienes inscritos en su NAR lo que sí es una constancia de posesión porque pertenecen a una zona rural y bueno allí se maneja todo lo que es comunidades ¿no? se maneja por ley de comunidades y bueno el juez de paz en este caso determina una propiedad vamos a decir así ¿no? a través de la constancia de posesión en la demanda no se presentó ningún bien pero se presentó un pliego de preguntas y ahí es donde tengo una una duda no sé si me puede dar alcances ¿existe un pliego de preguntas para ambos cónyuges? ¿cuál sería la finalidad? ¿o estoy confundiendo en este caso yo? eso depende hija de quién miren primero ustedes tienen que revisar lo que son los medios probatorios en nuestra legislación procesal ¿bien? ¿cuáles son los medios de prueba? tenemos nosotros como medios de prueba lo que son las declaraciones testimoniales declaraciones de parte que buscan siempre algo qué quiere decir por ejemplo yo puedo presentar como medio de prueba declaración testimonial de una persona y debo especificar en mi demanda cuál es el fin de tomarle su declaración o la declaración de la de parte de la parte demandada ¿qué es lo que busco con esa declaración? y se presenta pues el sobrecerrado con el pliego de preguntas y en la actuación de medios probatorios en la audiencia se le hacen las preguntas pero eso no va a depender del juez si no va a depender el juez va a efectuar las preguntas pero el fin de ese interrogatorio va a ser de la parte que la ofrece ¿qué será lo que querrá lograr con ese pliego de preguntas? por ejemplo si tú me dices doctora existió un terreno no está inscrito tiene su constancia de posesión pero nunca lo presentaron ni ella ni yo pero en su pliego de preguntas quiere hacer que reconozcan no tendría sentido ¿por qué? porque si ninguno de los dos ha hecho referencia al bien ¿para qué me serviría en el proceso que hagan referencia a un terreno no inscrito? si ninguno de los dos ha alegado su existencia pero diferente sería la figura si es que yo al momento de demandar mi divorcio diga tenemos como bien un terreno que solo tiene constancia de posesión y acredito con mi constancia de posesión y también presento como medio probatorio la declaración de parte del demandado quien deberá de responder respecto a la existencia del bien y la posesión la utilidad del usufructo eso es otra cosa entonces va a depender primero que tú puedas detectar o evidenciar para qué están pidiendo este la declaración qué es lo que se busca cuál es su fin eso va a depender bien Alex pregunta si los cónyuges adquieren bienes sin contraer matrimonio es decir como convivientes pero se separan cómo quedan los bienes depende Alex vamos a hacer de cuenta que yo estoy conviviendo con Pedrito bien y le resulta que nosotros decidimos comprarnos una casa pero compramos la casa a nombre de los dos perfecto como convivientes perfecto yo me separo con Pedrito ese es un bien en copropiedad de los dos porque la escritura pública dice a nombre de Rocío y de Pedrito en copropiedad ahí no hay ningún problema yo tengo seguridad jurídica porque en la escritura pública está mi nombre eso qué quiere decir que la mitad del bien es mío no sé todavía cómo pero es mío entonces qué debo de incoar una división y partición del bien bien eso es cuando mi nombre está en la escritura pero tenemos innumerables casos en los cuales Rocío convive con Pedrito y decidimos comprar una casa y la compramos solo a nombre de Pedrito y mi nombre no aparece por ningún sitio entonces qué ocurre que Pedrito como sabe que está solo a su nombre agarra un día y desaparece de mi casa bien entonces tú yo qué me queda hacer como conviviente abandonada encima con una escritura de una casa donde no aparece mi nombre corresponde es que solicite judicialmente mi declaratoria de unión de hecho siempre siempre y cuando haya convivido más de dos años entonces judicialmente el juez declarará que soy su conviviente y como tal tengo derechos respecto al bien que se ha adquirido dentro de esa convivencia bien queridos estudiantes habiendo absuelto todas las preguntas del chat y la pregunta a manito alzada les agradezco a cada uno de ustedes por su atención en la clase del día de hoy y los invito a seguir a CFOCAP en sus diversas redes sociales como el Instagram el Facebook el TikTok donde vienen promocionando los eventos académicos que vienen realizando no solo en el ámbito del derecho de familia sino en las otras ramas del derecho las cuales permiten que nosotros podamos reforzar y afianzar nuestros conocimientos para el mejor ejercicio de nuestras funciones ya sea en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito del acompañar a los usuarios litigantes les agradezco a todos por su participación en la sesión del día de hoy hasta una siguiente oportunidad muy buenas noches muchas gracias doctora quedamos pues muy agradecidos por una gran ponencia brindada por su persona esperando pues que la clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes muchas gracias doctora muy buenas noches también agradecer gracias